Hola, soy Amber y les voy a cantar que me vas a dar si vuelvo, Jenny Rivera. Espero que les guste. ¡Ay! ¡Rubio y yo! ¡Y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar! ¡Pero la duda está en lo que tú puedas aportar! ¡Casito! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué mereces el sacrificio? Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final Presumidas de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras, yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor sigue metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me das a dar Nadie da pa' sustentarme, ni hay quien viva de ilusiones Si atrás ganan por lo que hace, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente, ¿qué me puedo dar? Si no tienes nada, me da solo nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda mal Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me das a dar Nadie da pa' sustentarme, ni hay quien viva de ilusiones Si atrás ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar